Simplifique la gestión de su inventario gracias a una tecnología inteligente que le permite conocer la cantidad exacta de alimento en sus silos, incluso de forma remota. Aquí, el nivel de alimento del silo 1 alcanza el límite de advertencia bajo preprogramado en el Maximus. El controlador Maximus envía entonces una notificación al productor de que la cantidad de alimento restante ha alcanzado este límite. El controlador puede también enviar la notificación directamente a la planta de alimento. Sin embargo, si el nivel de alimento en el silo 1 alcanza el límite bajo crítico preprogramado en el Maximus, una alarma será enviada al productor y el controlador Maximus abrirá automáticamente la válvula del silo 2. El alimento distribuido ahora proviene del silo 2. Este proceso automatizado evita así una interrupción en la distribución. Llega el momento de la entrega del alimento. El conductor a su llegada escanea su tarjeta de acceso Maximus en el lector de tarjetas ubicado en la entrada del sitio. Una vez que se ha completado la verificación de bioseguridad, se otorga el acceso. Tan pronto como el silo 1 esté lleno, el controlador Maximus ajusta inmediatamente el inventario de alimento, permitiéndole verificar la precisión de la cantidad entregada frente a la cantidad pedida. No vuelva a quedarse sin alimento. La solución Maximus, sencilla y eficaz.